La Diputación Provincial de Teruel realizaba una acción de adecuación del circuito El Gazapón de Galamocha a través de la sección Caminos Rurales del Departamento de Vías y Obras. El objetivo de dicha sección es la conservación, reparación y mantenimiento de las zonas donde lo solicitan los consistorios municipales. Pues todo que es maquinaria, motoniveladoras y rulos, pues vamos donde los ayuntamientos lo piden y lo necesitan. Aparte de caminos rurales, pues eso ya veis, preparamos los circuitos, pistas y lo que los alcaldes demandan. En el circuito Calamochino se realizaron distintas acciones para descentarlo con motivo del XXIII Autocross Villa de Galamocha. La acción de la Diputación contó con la colaboración del Ayuntamiento Municipal. Ha sido un repaso un poco a la pista porque así se hizo el año pasado en colaboración con el Ayuntamiento, como nos dijo, y además el Ayuntamiento ha portado zahorras y así ha sido una actuación con la zahorra que se ha portado muy buena. Si no solamente las máquinas, pues hubiera quedado un poco corta la cosa, pero así muy bien. Se ha perfilado todo el circuito entero, se quitan un poco los baches, hay una zona allá abajo que es más húmeda, que entra una acequia, se filtra dentro, entonces es donde se ha portado las zahorras, y piedra artificial un poco más gorda y se le ha pasado todo a todo, la motoniveladora y el rulo, se ha vibrado todo. Las próximas acciones en Calamocha se espera que lleguen en abril. Hemos planteado aproximadamente para primeros de abril toca caminos rurales, vendrán las máquinas, vendrá la motoniveladora, igual que estuvo el año pasado, vendrá el rulo vibrador y si es necesario, pues disponemos también de camión dumper y de máquina giratoria. Este año han renovado las empresas a las que se les adjudican los caminos rurales. Esto ha implicado una serie de cambios, así como el aumento de la flota y maquinaria. Aparte de que tenemos cinco motoniveladoras, cinco equipos completos con rulo, tenemos dos máquinas giratorias, una máquina mixta y dos camiones. Hemos ampliado una máquina giratoria y un camión dumper. Las cinco motoniveladoras hemos metido también como novedad que tres de las empresas puedan acceder en un momento dado duplicar sus trabajos. Entonces, en casos de tormentas, como nos ha tocado otras veces, podamos utilizar otras y nunca quitar las máquinas que están ya en los ayuntamientos que llevan su orden, llevan su plano ordinario. Entonces, para poder avanzarlo y poder conseguir lo que ya conseguimos el año pasado, que fue llegar a los 120 municipios de la provincia. Tras la realización de esta actuación puntual desde la sección de caminos rurales de la Diputación Provincial de Teruel, continuarán con el plan ordinario en los caminos rurales a demanda del consistorio calamochino.